La segunda obsesión del jefe único del partido de gobierno es la de dominar a Colombia mediante el control de la Casa de Nariño que recuperó con Iván Duque. Que después de haber trabajado con este equipo de colaboradores. Cada vez es más frecuente el rumor de que el candidato presidencial del uribismo no será ni Carlos Holmes Trujillo, ni Paloma Valencia, ni Óscar Iván Zuluaga, ni el exviceministro Rafael Nieto Lavaiza, entre otros aspirantes de la ultraderecha. Ni mucho menos la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a quien el Centro Democrático considera una extraña a pesar de ser su aliada. Que no dejaremos de hacer nada. Aunque él se lo tiene bien guardado, miembros de círculos cercanos al expresidente aseguran que pese a que Uribe aprecia a Iván Duque, no está del todo satisfecho con el ritmo de su administración o con algunos de los funcionarios que elige. También cuentan que la credibilidad del exsenador en sus aliados quedó dominada desde cuando Juan Manuel Santos ganó las elecciones. Y por eso no estaría dispuesto a vivir la misma situación. ¡Tira la paz! De todo lo anterior, se concluye que el verdadero candidato en ciernes del dueño de todos los votos en el uribismo es su hijo Tomás, único en quien podría poner toda la confianza con sus esperanzas de que si es presidente, Tomás hará sólo lo que él mismo haría. Ahora, amanecerá y todos lo sabremos, incluidos los desilusionados precandidatos. ¡Estén pendientes! Volveremos con más confianza en este ataque en Top Secret.